¡Gracias! Muchas gracias. Sí. Cuánto público, ¿eh? Sacan una vaquilla ahora y la liamos. Raúl Antón, amigo, muy buenas tardes y bienvenido. Sigan con el aplauso si ustedes lo ven. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Bienvenido. ¿Estás flotando al público? Sí, y luego la atrosis me dice la gente. Oye, aquella medicación, los nudillos los tengo complicados. Gracias por venir, Raúl. Uy, gracias a ti por invitarme. Sí, ya es la octava vez que vengo, ya no sé en las que vivo ya. Para tener que darme un cupón de descuento en la entrada o algo. Yo creo que son insuficientes todavía, porque siempre que vienes nos entran muchas ganas. Lo ponemos en redes, que está por ahí clara y demás, y la gente se vuelve loca. Igual que con tus vídeos, podemos empezar por ahí, porque, ojo, como he dicho, la pedazo de evolución que tienen tus vídeos y tus momentos y tus pensamientos, Raúl. Pues yo no... No te das cuenta, no te das cuenta. No me das cuenta, no me das cuenta. Te digo la verdad, no me das cuenta. Yo sí, los que te crean, sí, ¿verdad? Sí. Yo te conozco hace un montón de años. Sí, pero hace como ocho o nueve años, ¿no? Aquella rotunda, ¿te acuerdas? Bonita. La minifalda aquella. Chula, aquella con la hoguera. Lo recuerdo perfectamente. Al lado de Albal. Ah, por cierto, que no se nos olvide. Este domingo estoy actuando en Paiporta. Que me despista un poquito y no he puesto la publicidad hasta ayer. Cosas que pasan. Vengo de vacaciones, tío, y no iba a salir y me lié. Las trenzas. Sí, he llevado trenzas, me he puesto trenzas. Venga, llevo la mujer. ¿Cómo fue eso? Porque se las quería hacer ella. Es que es más lista. Las mujeres, las mujeres. Ella se quería hacer trenzas, ¿sabes? Y es de, no, esta trenza me estuvo comiendo durante una semana toda la cabeza. De que me hiciera, nunca mejor dicho, la cabeza por las trenzas. Sí, sí, sí. Que me hiciera trenzas, que me hiciera trenzas, que me hago trenzas. Y le digo, va, pues yo también. Y así quedan, yo también. No que ella ha querido hacerse trenzas. Qué lista es. Y se las hizo, claro, que se las hizo. Y se han hablado de las trenzas. Sí, para hacer mucho eso, nano, tú la pillas a mi mujer para hacer la fregona. Ahí, los colores. Para hacer la tómbola con el chimbombo y el terremoto regalando. ¿Tú te acuerdas de eso? Es brutal. Y tus vídeos van un poco de... ¿Te acuerdas de eso, no? Un poquito. Sí, claro. Entre otras muchas cosas. No, no, pero a mí me gusta, eh. Quiero decir que es verdad que igual empecé un poco, eh... A ver, esto es delicada decir, criticando lo que no me gustaba, cosas que no me gustaban de la ciudad, cosas que se habían hecho independientemente de quien las hiciera. Cosas que dices, ¿y esto para qué? Claro. ¿No? Y poco a poco fui viendo que lo que necesitaba la gente era más cariño y más recordar de tiempos de donde éramos pequeños, donde éramos felices, donde... no quiere decir que ahora no seamos felices, pero tendemos a recordar cosas que nos hacían felices, ¿no? Y a mí me gusta eso, porque yo empecé en la comedia para eso, para sanar, ¿no? Para que... Pero el salto este que yo he dicho antes, que es un salto muy cualitativo, muy grande, Raúl, eres consciente de que la gente por la calle, está una señal del público de aquí, mientras estamos viendo tus vídeos ahí, te ha dicho ¡Hasta luego, maricarmen! Sí, le toca un beso ahora, ¿no? O algo, ¿qué tal? Por 150 y a 200 euros. Vamos a sumar 50 oritos más. Un cupón descuento, ahora loco de un chino, hola mi casa, ¿qué tengo? Te llaman mucho, todo el mundo quiere saber de Raúl Antón, vamos, estás de moda, Raúl. Sí, me llaman, ostras, he salido hasta en el periódico nacional, yo me quedé preocupado, porque... Y el otro día, investigándote un poquito, yo soy muy seguidor de Cuarto Milenio, y hasta Iker te dijo en Cuarto Milenio Live o algo así, una noche, digo el cómico Raúl Antón, y digo, ole, ole, ole. Soy muy friki, Iker. Yo también, me encanta el programa de Iker, cualquier día hablamos aquí en una sección de misterios. Eso es lo mejor, ¿eh? Porque no sabes ni lo que digo nada. Bueno, ha venido muchas veces, sí, insisto, con una evolución tremenda, y de esa evolución solo Raúl Antón en un escenario, Raúl Antón que sigue estando solo, pero ahora se acompaña de un montón de gente, y haces unos pedazos de show espectacular. Es que eso es una pasada, eso es una pasada. Te digo cómo surgió esto, es algo que es un sueño que no podría haber realizado de otra manera, quiero decir, porque pasó el boom este de los vídeos, y me dio la oportunidad de poder llenar los teatros. Entonces, al llenar los teatros, puedes ser inteligente y ver por tu economía y decir, ¿sabes? Me voy yo solo y me lo llevo, o puedes llegar y decir voy a tener una oportunidad en la vida de poder hacer algo que es la leche, y además muy valenciano, porque habla de los 90, pero habla de la fiesta valenciana. De hecho, tenemos el 8 de octubre, antes del Día de la Comunitat, tenemos a Chimo Bayo, ¿sabes? Voy a actuar con Chimo Bayo, tío, ¿quí? Chimo Bayo. Que todavía no tiene dientes y todo, quiere decir que es una persona que… ¿Sabes? 150, 150. Yo lo conozco a Chimo. La ruta, la ruta. A mí me encanta, es que Chimo me vuelve loco, tío, es un tío súper sano, con una mentalidad muy abierta, que le mola hacer cosas y, joder, es un encanto. Además, estoy con Cris, que es una cantante que a nivel internacional se escucha, pero nadie sabe que es que es de Picasso, ¿sabes? De toda la vida. Claro, de toda la vida, el Picasso de siempre. Y con otro DJ internacional, que también es de aquí, es de Valencia. Es una pasada, tío. Te vemos en las redes, los amigos que te seguimos, los que tenemos la suerte de tenerte cerca, y me alegro muchísimo. ¿Quién es pensando después del monólogo, después del evento? Raúl, ¿no se conforma en ese caso tú de decir a contar otra cosa más gorda todavía? Claro, de hecho, para el año que viene tengo tres espectáculos nuevos. Soy un flipao, lo sé. No, no, pero ¿qué ha pasado? Cuéntalo, cuéntalo. Soy un flipao. ¿Qué ha pasado? No, porque me mola, y creo que tengo la oportunidad de hacer lo que a mí me guste y voy a aprovecharla, sin mirar más allá. Estoy montando algo, porque hay muchos pueblos que igual no te pueden contratar, o que... Mira, actuar para un cómico, esto la gente tiene mucha desinformación de nuestro oficio, pero para un cómico, actuar en una fiesta de pueblo es un matadero. Es un bolo de coge el dinero y corre. Es que es así. Porque la gente no lo disfruta tanto, porque hay gente que está hablando, hay niños por ahí en medio jugando y tal, que tienen todo el derecho a jugar, que están en la calle, ¿qué vas a hacer? Pero quería montar algo, adredo y para eso, y creo que lo he conseguido. Entonces, voy a... Creo que lo presento de aquí a un mes o cosa así. ¿No lo montarás? Muy chulo, tío. Y para Fallas y tal, y luego dos espectáculos. Uno de cine para Kinépolis y otro que habla más de mí, a nivel personal. Y no paro, tío, es que me mola. Por eso vos lo que dices en una entrevista de uno de los pueblos me preguntaron, Quique, ¿tú desde cuándo te dedicas a esto del entretenimiento y tal? Y se le dio una frase que no es lo mismo ser gracioso que hacer humor elaborado. Que dices, el español sí o sí, el valenciano en este caso, que estamos en nuestra tierra maravillosa tiene un humorista dentro y en todos los grupos hay uno que es el gracioso. Pero llevarlo a humor elaborado uno o una, ya es más complicado dedicarte profesionalmente. Es difícil, es difícil. Es verdad que entro del grupo de amigos habitualmente Siempre. Yo te diría que soy el serio, pero mentira. Es que no puedo. No se lo cree nadie. No lo puedo evitar. Pasa algo y enseguida lo comento, enseguida las risas, tal. Además es sin maldad y la gente, igual tiras una pollita y la gente entiende que es sin maldad y se ríe. Que eso es muy afortunado, porque hoy en día tal y como están las cositas, como para meterse en fregaos. Pero... Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, antes en nuestra época me considero... Era diferente. Podías contar cualquier tipo de chiste, la gente entendía que era para reírse y ya está. Ahora no. Ahora te sale y me estoy ofendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué es que yo tengo un primo de un primo que...? Es muy ridículo, tío. En una sección que tenemos de sexo aquí, de sexo educativo, dices, yo sabes que soy un payaso también con piernas y me trajeron un traje de enfermera el otro día. Y yo me puse, me caracterizo de enfermera, además, por ahí por redes sociales y tal. Bueno, pues me han mandado un mensajito. Me han mandado muchos, como te pasa a ti de, oye, qué gracia, me lo he pasado muy bien y otros. Oye, cuidado, nos discrimine eso al mundo de la enfermería y tal y cual. Digo, estamos en un momento que no nos reímos y solamente buscamos ahí la historia. Es difícil. Y la culpa no es de la gente de ahora, o sea, no es de la juventud, no es de que hayan decidido los chavales, vamos a hacer todos los X, vamos a hacer todo a la vez. No, no, es de tu generación y la mía, porque nosotros prácticamente somos iguales, la educación que le hemos dado. Es así. Nosotros venimos de vuestra generación que era más humilde y nosotros éramos humildes, pero ya empezábamos a estar comprando cosas y ya queríamos todo, ya necesitábamos todo y entonces ahora a nuestros hijos le damos todo, sin nada. O sea, aunque no lees del mínimo esfuerzo, quiero decir, aunque no te lo merezcas, te doy todo, porque no quiero que el otro tenga todo y porque yo no he tenido nada. Entonces eso se ha juntado y... Un dinerito para un paquete de cromos éramos los más felices del mundo. Claro, ¿tú no te acuerdas que, más mínimamente, que además vosotros os acordaréis que en la tele salía en los anuncios de juguetes, salía bajo un letrero que ponía precios superiores a 5.000 pesetas como diciendo, pobre de mierda, en tu vida te vas a comprar esto. Cuidado a quien se lo puede comprar, ¿eh? Que te ibas buscando la versión Falomir para abaratar el... Antes lo que hacías era el juguete, se lo daban de tu primo al otro, igual que la ropa, los libros… Ahora ya ha cambiado mucho. En las tazas, aquí tienes a Bob Esponja, al Patricio, no sé si es el que canta de lunares este. Y... Todo evolucionado, hasta los dibujos. Y antes teníamos en casa los vasos de nocilla. Utilizábamos la nocilla, le estoy haciendo una publicidad a Nocilla que te tiene que estar pagando a ti de una leña. Tengo un regalo para ti, ¿eh? No sé si me lo han bajado los compañeros. Tengo una… Sé que eres muy seguidor de Goku. Sí, he empezado a mirar por todos lados. Yo también. Ahora te lo voy a regalar. Pero bueno, en este programa, aparte de hablar del protagonista, jugamos un poquito. Me gusta. Sí, sí. Yo te he hecho varios juegos. No sé a dónde llegaremos porque como tú y yo no hemos hablado antes y no sabemos ni de lo que vamos a hablar… Y aunque me lo hubieran dicho, yo no escucho. Exactamente. Igual le he lio. Tengo varios. Tengo allí una mesa llena, tengo allí otro público lleno de tal. ¿Qué quieres, que le regalemos al público los 150 euros o jugar? Sí, yo los 150 euros para el público… ¿Qué dicen a eso? Claro, claro. Si se puede elegir las dos cosas, las dos cosas, pero evidentemente los 150 euros no nos vamos a engañar. Por este trozo lo cortamos y lo dejamos ahí, que queda estupendamente. Y seguimos con el programa. Te da pa' una tarde 150 euros, eh. Ya veremos. Oye, mira, tengo… Vamos a jugar primero a la botella, ¿vale? A la botella, que era el juego aquel de la época. No, no, no. ¡Aplauda la botella! Puente de pie conmigo, Raúl, por favor. Mira. Es un juego muy tonto. El otro juego, volviendo a recordar, era aquel que le daban la vuelta a la botella y si te daban, te tenías que besar. Sí, te tenías que… Verdad, verdad. No me he morreado yo con Manolo. Pero era nuestra manera de descubrir. Es decir, es lo que estamos desbloqueando todo el rato recuerdos, pero es que era una manera de descubrir los besos y tal. Ahora no, ahora los chavales salen ahí… ¿Sabes lo que te quiero decir? Dentro de mi casa hay un parque y tú sabes que yo también estoy forrado. Sí, sí, sí. Estás comprando el parque. Es privado, ya han saltado y demás y se pegan unos lotes ahí que te dicen tú lo de Pascual. Vamos a jugar a esto. Mira, tú tienes que intentar hacer… ¡Eso! ¡Olé! Mira, hay un ranking… Es que no lo he hecho nunca, tío. No, a mí me sale una vez cada 10 o 12 años. Pues esto ha salido perfecto. Da igual. Te he puesto el agua justa. Menos Paco que he visto antes que ha pegado un traquito pero porque… Como el chocolate, el agua justa. Exacto. Tienes que en un ranking de famosos que han venido… Sí. Han conseguido en un minuto, que va a aparecer ahí un tiempo, darle el mayor… La mayor vez… ¿Ha venido Selena, la de Sony y Selena? Sí, ha venido Selena. ¿Qué dices? Tete Delgado… Tete Delgado… Fíjate Delgado, eh. Además, somos muy amigos. Tete Delgado y Santiago Real hicieron tres. Patricia Espejo, que la conoce. Muy amiga mía. Verónica Romero, que estuvo el otro día, hizo cuatro. Oye, Patriz está muy fuera de… Bombay. Hizo diez, eh. Hombre, son tres, también se le ha pasado. José Manuel Casen hizo siete, Nacho Baño siete. Madre mía, pero yo voy a hacer ninguna. Vamos a hacer un ensayo. Un aplauso para Raúl del ensayo, va. El zurdo derecho, Raúl. Espérate. Me estoy viendo muy gordo, que he engordado mucho. ¿Con cuál tira? ¿Puedes hacerlo otra vez? Es que no lo he hecho… Tienes que hacer así. Digo, soy muy malo. Ahora no me va a salir otra vez, pero… Escúchame. Hombre. Uy, uy, uy. ¿Qué haces? Hombre, no lo hagas como Laudrup, ¿sabes lo que te digo? Que la has hecho un poco mirando al tendío. Cúrratele un poquito. Esto es muñequita, pam. Tira. Vamos a que haga un ensayo al menos. Venga, Raúl. Sí, por favor. Muñequita. Ahí, ahí, ahí. Dale un poquito más de fuerza solamente. ¿Más fuerte? Pero muy poquito. Esto… Está apagado. Está apagado. A la segunda… Una, dos… Y ahora. ¡Uah! Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, estás ahí. Vamos ahí, da igual. Aunque haga uno o dos… Si haces uno o dos… Me da igual. Vamos a hacer un trato. Si haces uno, los 150 euros, ¿vale? Si haces… Es que está viendo que es imposible, ¿sabes? Está viendo que es imposible. ¿Cómo lo va a conseguir? Y si hago seis, me traes a los Camela en un programa… Y a Selena. Y a Selena también. A Selena también. A los Camela, me vengo. Yo hablo con ellos. Minuto. Vamos, Raúl. Que puedes conseguirlo. Yo te estoy animando. ¿A qué tiempo? Espera, no le des, no le des. El tiempo comienza en tres, dos… Venga, empieza en uno. No tiene que empezar en cero. No, no. Es que los de arriba son así. Ah, vale. Son Javi, Pepito y Clavero. ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Más baja! ¡Más baja! Un poquito más, Raúl. ¡Más bajita! ¡Una! ¡150! Un poquito más, un poquito más fuerte, nene. ¡Uy! ¡Vamos, Raúl! ¡Ay! ¡Royance! ¡Dos! ¡300 euros! ¡Tres! Esto no vale, esto no vale. ¡450! Yo voy sumando, luego te va a salir esto en la pasta. Se cae, me da igual a hacer. ¡Uno, diez! Esto es de decirme, cague en la madre. Tienes que hacer una. Trégate el orato. Pero bueno… Espérate que caiga la agua. ¡Ahora! Como una cascada. Como una cascada. ¡Ay! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ah! Ahí te va, ahí te va. Espera, espera. Estoy pillando el rollo. ¡Uy! Ahora has cogido, has cogido. Ahora has cogido. Llega, llega, llega. Quedan diez segundos. ¡Vamos! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Mira esta, mira esta! ¡Bravo! ¡Un aplauso para Raúl! Espérate, tiene nadie. ¡Ah! ¡Ah! Es coger el truco, eh. Es coger el truco. Si la tiro ahí y la hago ahí, ya flipan ustedes, ¿no? Sí, de lobo. ¡Madre mía! ¡Qué dices! ¡Uy! Es más inútil que la primera. Es una broma. Es una broma. Bueno, ponerle a Raúl en el… Justo cuando pone Raúl, Antón. Nulo, ¿vale? Al lado, ponemos nulo. No, ha hecho tres o cuatro, eh. No lo sé, no lo sé. A mí me da igual. Me da igual salir lútil. No pasa nada. Claro. Se me da lo mismo. Oye, cuando uno se hace famoso, cuando uno empieza a reconocerle por la calle, de pasar a ser anónimo, como alcohólicos… Vale, que te conozcas, sí. Yo no creo que… O sea, hay mucha gente que te dice, ah, eres famoso, tal. Yo no creo que seas famoso. Quiero decir, sí que es verdad que hay mucha gente que me para por la calle y que hay sitios donde he tenido que dejar de ir. Porque no… Por la gente que me rodea, sobre todo, porque no lo disfruta, porque tal… La numeración de gente. Sí. Te cuento una cosa, vas a flipar con esto, que el otro día me quedé loco. Estaba súper agobiado por la faena y tal. Le dije a un amigo, vámonos de fiesta. Y estaba hablando con una chica, lo normal, de que hola, tal, tal… Y me estaban grabando otra persona diciendo… Se van a liar. ¿Sabes? Pero ¿qué me estás contando? Raúl, ven a eso. Digo, menos mal que mi mujer sabe que… Yo paso de todo. Pero dije, no me lo puedo creer esto, tío. Que estás… Eres una persona… A ver, los que trabajamos en medios, estamos en radio, en tele, estás petando, nunca mejor dicho, los teatros, la gente quiere ir… O sea, tú sin poner ahora mismo publicidad en ningún sitio, ya tienes como 200 entradas vendidas. Sí, sí, me ha pasado un payport que no lo he puesto hasta ahora. Claro. Sí, sí. A ver, sí que es verdad que la gente te para mucho por la calle, te comenta, te da mucho cariño, tío. No me he encontrado ningún… Bueno, encontré una persona que me hizo un comentario negativo, pero se equivocó de cómico, no era a mí, era a otro. Pero hay que enseñar otro vídeo y decirle que es que es otro, ¿sabes? Hay que llevar las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo son gente que te dice cosas como me gustas… Yo te voy a decir la verdad, yo lo llevo muy mal. Lo de los comentarios negativos, dependiendo de que sea, yo los gestiono… Estoy aprendiendo a gestionarlo. Eso y una de las cosas que peor me sabe es la gente que sí que te quiere, te aprecio y tal, que a veces no entienden que hay ciertas cosas que no puedes hacer. Claro. Me voy a Pai Porta, oye, pues pásate por Torrent, que estás al lado, vienes a mi casa a verme. Mira, entiendes, no… Esto ocurre día a día. No puedo y tal. Y si lo entienden, pues no pasa nada, pero el que no lo entiende, claro, te sabe mal. Pero bueno, es que no puedes. Yo siempre te agradeceré el día, y lo vemos todos aquí, que viniste a mi boda. Sí, tío. Y te tenías que ir a un bolo. Un leñazo, tío, que fui y cojo. ¿Sabes lo sabías? Me caí una alcantarilla, ¿no te has contado? ¿Allí? ¿En la boda? En la boda. ¿Qué pasó? Cuéntame eso. Me pegó un talegazo. ¿Antes o después de actuar? No, no, después. ¿Qué después? ¿Sabes? Con la túnica, una sorpresa. Salí corriendo y me pegó un leñazo, me hice una herida y iba así… ¿Cuántas llamadas te pueden hacer para decir vente, vente, vente y tú dices vente? Ah, mucho, eso mucho. No voy, no puedo, es que no puedo. Me pienso mucho. Estoy petao, petao, petao. Petao, petao. Sí que es verdad que para esos temas hay una persona que me lleva todo el tema de la contratación. Porque era o eso o dejar de contestar. Yo contesto todas mis redes, que creía que no, pero creo que soy de los pocos que contestan en España. Te diría lo único, porque la gente flipa muchas veces. En Instagram me mandan… En Instagram al día a lo mejor respondo 300 mensajes de personas. ¿Te lo respondes al día? Sí, sí, sí. Hay mensajes que no necesitan mucha contestación, porque son gracias y tal. Pero sí, sí, contesto siempre. Y el día que pongo vídeo puedo estar ocho horas contestando. ¿Cómo te ves dentro de cinco o seis años? ¿Cuál es tu ilusión? ¿Seguir con esto? ¿Ponerte detrás? Y respirar. Es decir que parece una tontería. Punta cana. Ojalá en Punta Cana. No, me llevaría el Micalet. Muy valenciano. Y sería feliz allí. Pero yo con respirar me conformo. Lo que tenga que venir, que venga. Pero con estar vivo y seguir disfrutando, es que también nos hacemos a veces unas juntas. Tengo que ir a tal, tal, tal. Yo sé lo que quiero, pero no sé lo que voy a querer de aquí cuatro años. Te ha ido viniendo un poco así, tal y como te lo has ido trabajando y la fama, el reconocimiento. Te llegó un día y dices, ostras, de la noche a la mañana soy Raúl Antón, que me conoce en todos los sitios. Además, tú lo sabes que este negocio es duro y que me he conocido desde hace muchos años y que yo no me esperaba esto ni de broma. Quiero decirte, la verdad, es un milagro que el chaval de Torrefiel, calladito, ha seguido así a su rollo y sin ayuda de nadie. Tengo que decirlo. Igual que a veces... Bueno, mentira, sin ayuda de nadie, no. Y además, cuando acabo el monólogo, lo digo. Lo bueno que tienen las redes sociales es que el público es el que ha querido, o sea, la gente en su casa es el que ha querido que a mí me fuera bien. ¿Sabes? Antes, cuando habían dos cadenas de televisión, que es la de uno, la dos o la que siga, pues llegaba una persona y decía, tú a trabajar aquí. Y esa persona salía de la tele, tenía una audiencia de la leche, ahora no. Hay tanto que la gente es la que decide lo que ver o lo que no. Es selectiva la gente. Más en las redes. Claro, entonces, tengo que estar agradecido. Por eso me paro siempre, tarro el tiempo en contestar, porque yo como y vivo de esto por la gente. Espero que sea durante muchos años. A mí me pasó, y no sé si a ti también, que cuando yo empecé, algunos familiares que no diré me dijeron, pero esto es seguro, este trabajo. Este trabajo, Quique, de verdad, tú lo vas a poder. Ahora llevo ya 20 años de profesión y no sé si a ti te pasó un poquito lo mismo. Y ahora te dicen, hombre, yo soy primo de Raúl Antón, aquel que le… Eso mola, ¿eh? Eso es muy bueno. A ver, cómo decir esto sin destifrar quién fue. Sí, sí. No digas, pero te ha pasado. Me ha pasado mucho dentro del ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar también yo vengo de familia andaluza que es artista. Entonces, claro, ellos lo entienden muy bien. ¿De qué parte? Bueno, de Sevilla. Yo, por parte materna, soy andaluz. Yo también. Y me pregunta la gente, ¿y paterna? Digo, a la de Berimamed. Y la fe, ¿no? Que decía otro, ¿no? Mi madre de Cádiz. ¿Tu madre de Cádiz? Mi madre de Cádiz y mi padre de Jaén. Yo soy de la familia andaluza también. Entendemos ya porque somos así también un poquito, porque la esencia andaluza… Sí, pero a mí la esencia valenciana de humor me mola y… Más que la andaluza, te digo sinceramente, ¿eh? Sí. Porque el valenciano tiene una capacidad de hacer crítica sobre los mismos valencianos. Muchas veces decimos que no podemos hacer humor sobre lo que pasa aquí, pero es mentira. No nos rímos de nosotros. Pero es mentira. Lo que nos fastidia es que los de fuera se rían de nosotros. O sea, tú puedes hacer humor de la paella, hablar de la paella con pimiento, la paella… Y no pasa nada. Pero como alguien de fuera se le ocurre entre una paella con pimiento… Pero ya entiendo tu esencia. ¿Sabes? O sea, que tenemos que valorarnos porque los andaluces salen con un marcinco en comedia, pero los valencianos somos muy graciosos, tío. Somos la leche. Un aplauso para Valencia, por favor. 150 más. Oye… ¿Vamos a otro juego? Sí. No quieras. Espera, voy a beber un poquito de agua. Vamos a improvisar un poquito. Raúl Antón es una persona que piensa muy rápido y es un tío que me mola a mí también. La gente… Hablábamos el otro día, como hicimos en un teatro con Goyo Jiménez. Qué gran, Goyo Jiménez. Ese tío es increíble. Ese tío es increíble. No va a haber… No va a haber otro igual. Una comida… Hasta aquí puedo leer sin segundas ni nada. ¿Comida de qué? Con Goyo y con una persona. Te voy a invitar ese día. Yo quiero saber quién es esa persona. Ahora te lo voy a decir. No se hace gracia. Esa persona y no es un familiar de estos que me decían. Ah, vale, vale. Vente conmigo, Raúl Antón. Vente conmigo, eh. Bueno, mira. Todo esto es robao. Todo esto del chino es robao. Todo esto del chino es robao. ¿Cuántos años sin ver esto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Vamos a hacer una improvisación. Un juego de improvisación. Ponte por aquí, Raúl. Si eres amable. Me encanta la Ray-Ban de… Joder, tienes aquí de todo. Y los billetes. Al final nos repartimos. ¿Ves? Tú me vas a hablar de lo que tú quieras. Siempre con respeto al máximo y demás. Y yo te voy a ir pasando objetos. ¿Vale? Cada vez que tú cojas un objeto, tienes que introducir ese objeto dentro de la conversación. ¿De acuerdo? Tú estás hablando, por ejemplo, de la playa. Madre mía, en la playa. No me hicieron fotos en la playa con las cámaras estas de antes. El objeto que tú tengas, dentro de lo que estés hablando, lo tienes que incorporar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Y tú me vas dando, ¿no? Yo te voy dando los objetos. Vale. Yo le daría un giro porque contaríamos la historia. Una frase uno, una frase el otro y nos vamos dando objetos para liarla. Pero igual es mucho lío. Igual es mucho lío. Igual te pillaba ahí. No, no. Me ha gustado porque me gusta. De hecho, si te portas bien, te regalo la bola de drag, ¿eh? ¿Qué dices? Estaba para ti. Qué guapa. Más en la 1. En la 1, efectivamente. En la 1. Para que te la vueles con cariño, que solo me quedan dos, ¿eh? Ah, vale. Ahí es la cara, ¿eh? Tú tienes dinerito para enterrarnos a todos, ¿eh? Vamos a hablar… ¿Qué te parece de…? ¿De qué quieres hablar? ¿De Valencia? Esa ha sido muy buena, ¿eh? Sí, sí, está aquí la bola. ¿Qué… Ya te la has quedado, ya te la has visto. De Valencia no, de Valencia no. ¿De qué quieres hablar? Escúchame, de Valencia no está para hablar. No, no, no. Un saludo para Marcelino. Sí, sí, sí. La bola es para ti luego, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Me voy haciendo la idea para ti. ¿Hablamos de los pueblos de la Comunidad Valenciana? Vale, va. ¿Los pueblos de la Comunidad Valenciana? Vale, o fiestas, lo que sea, de la Comunidad Valenciana. Lo que vaya saliendo. Sí, en general. Venga, pues un aplauso, por favor. Vamos a calentar. Venga. De las dos. Vale. Venga. Dime un sitio, un sitio, para empezar de alguno. ¿Pinedo? Ay, Pinedo, qué bonito. Qué bonito Pinedo, ¿eh? De tomates. Adelante. Empieza Raúl Antón hablando de Pinedo y ya veremos cómo continúa la cosa. Adelante, Raúl. Pues un día estaba por Pinedo. Lo que pasa es que tú no lo sabes, pero yo voy muy de normal a Pinedo. Estoy allí cada 15 días en Pinedo. Y de repente, tío, empezaron a ver mosquitos tigres, que estáis hasta la figa de los mosquitos tigres. ¿Sí o no? Más que los mosquitos de aquí, es algo que tú no sabes, pero son mosquitos de padrón, que a unos pican y a otros no. No sabía por qué. ¿No te has preguntado nunca por qué no? Y entonces, viene un mosquito, pero un mosquito que había que pagarle el empadronamiento del Pinedo y el Perello, pillaba toda la contorna. Viene el mosquito, lo veo así venir, ¿sabes? Le doy ¡fum! Y digo, hostia, si soy vegano. No puedo matar a un mosquito. Y no podía ser. Y entonces, de repente, viene la policía. Esto tú no lo sabes, de la entrada de Pinedo, a la de Les Puc. Dile en la Sala Canal. Bueno, en la Sala Canal, a ver, ya son ahora de la Sala Canal, pero Les Puc también lo han tocado. Esta gente tiene una vida. Y unos hijos, y unos hijos. Esta gente tiene una vida. ¿Qué crees tú que acaban de venir ahora? Bueno, total. ¿Y qué pasó? Que estaba… Yo me acuerdo que yo iba allí a ver a Bruno Lomas. Bruno Lomas, Bruno Lomas. Y de repente entro, porque estaba allí en homenaje a Bruno Lomas, y estaba… Trae, trae la capa. Estaba Levantina en la puerta. Voy a dejar el otro, eh. Estaba Levantina en la puerta. Me veía así y me dice, chaval, ¿dónde vas? Digo, para adentro a ver a Bruno Lomas. Me dice, no puedes. Llevas calcetines blancos. Volviendo a lo de antes, ¿no? Calcetines blancos. Claro, me fui, Quique, enseguida me fui a Sueca, que está cercano, un poquito más para lejos. Claro, que tenemos que coger más pueblos de la comunidad. Me voy a Sueca. Me costó entender el idioma allí, pero… Me van a matar el Sueca. ¡Olé! Vale, y de repente me planto allí. Mira, y me ves tú a mí allí, sin la gafa, porque esto es de Levantina, ¿vale? Me ves ahí con el matamoscas, entrando en Sueca, que yo parecía que iba a hacer una paella o la facchena macho. Entrando y me dicen, ¿qué quieres? Y digo, quiero calcetines. Claro. Esto te lo tengo que meter aquí. Ah, ¿sí? Vale. No, no. Este era el siguiente objeto, pero da igual. El siguiente objeto es este. Me viene un alcalde. Un alcalde, porque allá hay varios suecas, es que tienen de todo. ¿Sabes? Viene un alcalde así con un picotito pequeño, de estos que… ¿Sabes cuál te digo? De los que antes molaban, los alcaldes que antes molaban, los gordos. Los que decían… Es que ese alcalde, ¿por qué lo mueve? Porque ahora ves a chavales jóvenes y dices, este alcalde, ¿dónde has nacido tú, chaval? Pero me viene un alcalde de estos gordos, con toda la corbata, aquí y con esto, y me dice, que en Sueca no tenemos calcetines, porque nosotros, calcetines que veo, calcetines que inmortalizan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hay una ley no escrita, en Sueca, desde entonces, que está prohibido el uso de calcetines. Mira a esta gente, ¿de dónde viene? De Pinedo. Sin calcetines. Al lado, sin calcetines. Ninguno. ¿Tú has visto los chavales jóvenes de hoy en día, que llevan los calcetines, que les rozan los… ¡La bola en todos, señores! ¡La bola, la bola! ¡Vamos! ¡Vamos, que pocas cosas! Ha sido suficiente y muy bien. Yo quería que iba a estar todo rato… ¿Se merece la bola o no? ¡Sí! Pues Raúl Antón, guárdala con cariño, porque tengo dos, y esta quería que la tuvieras tú. De bola de drag. Te la voy a regalar de verdad. Gracias. Sí, señor. Ah, pero me la da como diciendo… De verdad, ¿eh? Pero cuídamela, que solo me queda otra, ¿eh? No, no, te la cuido. Ya, lo he entendido ya. Es importante. Esa es mi colección importante. Me has dado más cosas. Yo quería esto. No teníamos más tiempo. Ah, vale, que se acaba el tiempo. Claro, es que en la tele lo que tiene… En la tele el tiempo es oro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiempo es oro! 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 Te puedo contar una cosa. Cuéntala, cuéntala. Como alcalde, como alcalde. A Goyo Jiménez lo hice, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. Tiene magia cuando acaba el morólogo y dice, bueno, ya se ha acabado y hace la gente… ¡Oh! Y hace… Pero es que las cosas acaban y se acaban. No te viene el médico y te dice, se está muriendo y haces… ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra enferma! Yo tengo mujer. Raúl Anton, que te vaya muy bien. Cuídame esa bola, las tuyas también. Te la cuido. Que disfrutes muchísimo de la vida. Como tira, como tira. Como tira, como tira. Y que, por favor, vengas a tu casa siempre que quieras. Puedes decir lo que te dé la gana antes de irte, si lo ves necesario. Si no, no, también. ¡Qué malo! Darte un abrazo a ti. Así, mira. Gracias, Raúl Anton. Gracias a ti. Gracias, amigo. Gracias, Raúl. Y mira, lo más importante, porque siempre suele parecer algo negativo, y no, y dar la gracia a toda la gente que ve los vídeos, que comparte, a toda la gente que se reír, porque es verdad que a mí me dais la vida. Y hay mucha gente que me dice, ¿tú me la das a mí? Pues, joder, eso es lo que quería, no era otra cosa. Así que muchas gracias. Hasta luego, Maricarmen. Esto es… Esto es el principio… De una gran amistad. ¡Bésame, Quique! Bueno, tonto, porque no querrás, es verdad. ¡Ven aquí! ¡Mua! Pero ¿por qué he dedicado mi vida a esto? ¿Te imaginas qué dicen ahora? ¡Otro! ¡Otro! A ver, que está para entrar a vivir, me toca el micro, pero… Está para entrar a vivir, pero yo creo que ya. Ya les contaremos peores cosas que hemos hecho. Raúl Anton puede venir cuando le dé la gana. Me voy a la pausa. Vamos a medir juntos, si quieres. Gracias por la información. Y venimos enseguida con más cosas interesantes. El grande de Raúl y encima de ese amigo y lo quiero muchísimo. Pausa y venimos. Hasta ahora, gracias.